Vamos a elaborar un plato a base de productos de la huerta de conil, que es el gazpacho de fresa, que está elaborado con fresas de conil, tomates de conil, vamos, todos de conil. Introducimos un par de tomates, un diente de ajo, como medio kilo de fresa, una punta de pepino, una punta de pimiento, un trocito de cebolla, sal y aceite de oliva. Trituramos todo en la máquina, menos el aceite de oliva, que una vez triturados todos los ingredientes, se le añade poco a poco a última hora. Un pequeño truco es omitir el vinagre, ya que el tomate y la fresa llevan la acidez necesaria que necesita el plato. Y así de sencillo podemos elaborar un plato muy saludable con productos de la huerta de conil.